Y yo, mano, la verdad es que yo, o sea, ¿saben qué? Yo me pongo a pensar, y lo voy a decir porque estoy borracho Y cuando estoy borracho, puta, discúlpame si me digan chupapingas, lo que sea Pero yo creo que tanto neutro como él Yo le enseñé cosas, él me enseñó cosas, ambos aprendimos Fue una relación, una amistad tóxica, pero ambos aprendimos Ahora cada uno está en lo suyo, mano, y genial, mano Pero firme, yo en lo personal voy a estar agradecido con él Espero que él también te haya agradecido conmigo, lo que yo le enseñé, lo que le dije, lo que le mostré Y ahí queda, mano, firme Creo que yo siempre rescato lo bueno de todo, mano También por neutro conocí a Manolito, mano, ahorita Manolito es mi causa Yo hablo con Manolito, le he dicho que cualquier día voy a Colombia para hacer algo por ahí Me ha dicho, ya baja, mano O sea, a veces las amistades que terminan mal te dejan buenos contactos, buenas experiencias, ¿no, mano? No, ¿de qué me voy a limpiar, mano? No tengo que chuparle la pinga a nadie, weón Los peores que ustedes siempre me han dicho que eres chupapinga, gordo chupapinga A nadie, weón Y ahora, ¿qué hacemos con este ñajasor, weón? Lo traigo a la jata de querida porque es un buen show, man Lo traigo a la jata y lo boto a todos En una, ¿sí o no, mano? Lo boto a todos, mano Vaya, 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 trajo, vaya Vaya, vaya, vaya Tres Espérate, espérate Tienes que... ¡Ah! ¿Estás más helado que tú, culo? Tienes... Como te tirabas a... ¿Qué habla? ¿Aló? Estoy alucinando ¿Quién me ha hablado? Estoy loco, weón He escuchado que me han hablado ¿Hola? 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 En el mar Estoy loco, estoy loco, mano, firme A estos ejercicios, a estos ejercicios de calentamiento Uno Dos Váyalo Váyalo Oye, gente, estoy triste, ¿saben por qué? Les voy a contar, mano Porque yo les quiero contar toda mi vida, weón Quiero que ustedes sean como unos amigos que no tengo, mano Porque no tengo amigos Todos son fecas, weón Todos, todos Yo considero que no... Ustedes me lo hacen mis amigos, ¿ya? Yo no tengo amigos, mano, firme Todos son fecas, mano, firme Ustedes son mis amigos Escúcheme Mano Yo había cerrado Un trato con una productora Tenía pensado hacer citas ciegas Tenía pensado este mes hacer mi evento de twerking Tenía pensado, invertí como 30.000, 40.000 soles este mes Y lo perdí todo, mano, weón Mano, y lo perdí todo, weón Perdí todo mi dinero que era para invertir este mes en contenido Y no sé qué hacer, weón O sea, literalmente, no sé qué chucha hacer, weón ¿Qué me aconsejan? ¿Qué hago, mano? ¿Qué hago, weón? No, no por una puta ni por nada, weón O sea, te digo la verdad ¿Por qué perdí todo mi dinero? Por los problemas me llevaron a la leopatía de nuevo, weón De verdad, weón Perdí todo mi dinero, mano ¿Qué hago, weón? ¿Yape? No, mano, es que es mucho dinero, mano Una productora te cobra mucho dinero, weón Puta, no sé Realmente No sé, weón Me pone triste porque digo O sea, tocar dinero que tengo ahorrado O cosas así Me cagan Me cagan mucho, weón Creo que voy a hablar con Basher Para que me produzca todo Cinco Seis Váyalo Siete Váyalo Un Un Conchas madre Calentando, calentando No puede entrar cuerpo frío No puede entrar cuerpo frío Va a calentar Conchas madre Capoeira Le da el pincho a la vida Respiración, respiración No, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Hasta fin de mes, mano Voy a hacer chupi streams Voy a hacer una pilla Ya, escuche Vamos a hacer esto Voy a hacer chupi streams Pijamada Voy a hacer chupi streams Y pijamada Está bien haciendo La pijamada también está bien haciendo Armo un cuarto acá Pijamada con streamer Y chupi streams No necesito mucho dinero Y ya está Para que aguante todo Para que aguante todo Hasta que salga Hasta que salga Hasta que salga Salga de tu cuerpo Oh sí Oh sí Oh sí, Najasor Oh sí Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está viniendo No El exorcismo de ¿Saben por qué le digo que no tengo ni un amigo? Porque ninguno de los que viven aquí Que yo les he dado la mano Después de todos mis problemas Ni uno me han dicho Gordo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer stream? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Nadie, mano Nadie Esos son gente que no son amigos Simplemente son compañeros de trabajo Y punto, mano No son amigos Los amigos se preocupan por uno Los amigos cuando una persona está triste Ten desgracia Está mal con su vida Se preocupan Ellos no son amigos ¿Antauro es el único que me dijo algo? Y ni siquiera porque es amigo Porque es mi manager Y es que es manager Porque ni contrato tenemos, huevón Estoy borracho ya De Ñajaly Rose De Ñajaly Rose Váyalo Váyalo Te quiero ver Somos seis mil Somos seis mil personas Te quiero ver Seis mil Es más profunda que tú Ah, no, no Es acá, chatita nomás Tienes que meterte clavao Mierda Bomba, bomba, bomba Métete al medio Métete al medio Bombita ¿De qué? Y esta bombita Tres Bombita, ¿no? Desde lejos Desde lejos Tres Gente, hoy día Ñaja Se va a meter a la piscina Un clavao Tres Dos Uno ¡Es el momento! ¿Y ustedes qué son? Acabo de leer un comentario Que ustedes son Puedo tamando ¿Ustedes qué son? Ustedes son Mi soporte, hermano Sin ustedes Yo no sería ni mierda Mira ¿No te digo algo? Sin ustedes Yo no comería Sin ustedes No estaría tomando Este vino de mierda Ustedes son mi soporte, hermano Son el público Que me apoya, hermano Mi soporte técnico Sí A ver No se separen cerdito Porque ya lo que siente por ti Es amor verdadero Y si se separan Recuerda que yo te extraño mucho Y lloraré por ti Escúchame algo chupapinga Este video de acá Soy yo Escucha, escucha Mano, yo me acuerdo Este soy yo Escucha, escucha con atención Este soy yo, mano Escucha ¿Soy yo? ¿O no? Escucha Soy yo, güey, firme Mano, te lo juro que soy yo Ah, me cree que soy yo Ah, me cree que soy yo, pe mano Por favor Soy yo, ¿verdad? Soy yo, pe mano Medio, madre Medio, madre Desde el enero es más malo Al infierno es sumido Ahora voy a regresar Aquí en la casa He consumido Me meto en esta bella Estaba más rica Que la puta de tu madre He morado y regresado Del infierno Ahora estoy aquí Pecete En el intento Que yo salí con esta taza Me gusta mucho Deja de ti Me la pongo Siempre sabes que a ti Yo acabe y te eché Lo peor es que se hace al huevón Con su voz Que cree Elción piensa Que nosotros somos imbéciles Y que no sabemos que habla bien Y que se hace nomás Cree Que la puta de tu madre He morado y regresado Del infierno Ahora estoy aquí Pecete En el intento ¡Oye! ¡Mire, mire! ¡Ey! Pecete Ahora estoy aquí Pecete En el intento Que yo salí con esta taza Uy Que la puta de tu madre Es morado y regresado Del infierno Ahora estoy aquí Pecete En el intento Que yo salí con esta taza Es un secreto Pendejo, ¿no? Se cree hábil Se cree hábil, mano Gordo Ya salieron las peleas De la velada argentina ¿Qué, mano? ¿Y acaso llegó a pelear De la velada argentina? Discúlpenme ustedes Si yo estoy ¿Quiénes son ellos, güey? ¿Son streamers? Emilio contra Robert Magloria y Maravilla Tomás Massa Contra Robles Marc Federica Manuela Flor Vigis Se dice a la gente Conocí a Argentina, ¿no? Bill Luquen Jacob Seco Mike Momo A Momo sí lo conozco Lo conozco a Momo Y a Massa En el resto no lo conozco a nadie Bueno Qué loco, ¿no? Pasa que yo Yo que sepa En la escena de Argentina Si hay un culo de streamer Hermano Pero los más relevantes Creo que son El Davo La Cobra Era Coscu Cray Y por ahí Un par más, ¿no? No hay más streamer Spring No hay muchos, ¿no? No hay muchos Spring Es que es Cray ¿No es argentina? Y boludo Se ve peor argentino Loco Va a ser Habla barrio Atustina Es argentina También Habla barrio Bueno, voy a hacer Un chupetrin Estos días Bien rico, mano Voy a hacer Un chupetrin Elegante Estos días A ver ¿Qué hay por aquí? Mazoco Reacción a la mecha Antavros A ver De alguna u otra forma Ya hay un tema De conversación De alguna u otra forma Él es gracioso De alguna u otra Se han dado cuenta Que Huesco Se la recontralacta Manolo Fuera de huevadas Se la recontralacta Manolo, ¿no? De otra forma Se parcha Se la recontralacta Toma Sirve alcohol Baila Se besa a las viejas Les gustan las prostitutas Es un hijo de puta Nano perfecto O sea, gonorrea Para ese sacado de fábrica Ahora Ahora Se sube al escenario Con Arcángel Y se para de cabeza ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Qué es esto? Mano, ¿te imaginas? Mano, ¿te imaginas Subirte al escenario Con el huevón Que canta Esta canción? O sea, de verdad Mira Mano, ¿te imaginas Subirte al escenario Con el huevón Que canta esta canción? ¿De verdad? Mano ¿Te imaginas Subirte al escenario Con el huevón Que canta esta canción? El día que yo me subo a un escenario con Anuel Me suicido, mano, el día siguiente Yo le digo, mano, necesito hacer esto Tu marido Escúchame, escúchame ¿Cómo que tu marido? ¿Cómo que tu marido? Escúchame, yo solo soy una persona Que dice tu marido últimamente ¿Qué? Invoquete Ya, ya Ya Que dicen Invoquete Por fin Invoquete La última Esta mierda, eh Mi mujer se metió con la beba